muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal yo soy mb quinto vídeo de resident evil village en el canal ya hemos hecho la segunda secuencia de la aldea la segunda visita a la aldea hemos recogido algunos de los tesoros más importantes que hay allí y tenemos la llave de las cuatro alas ahora sí nos vamos a la casa de benediento pero antes vamos a estar haciendo algunas cositas con duque para poder reforzarnos en nuestro armamento no así nuestra salud algunos consejitos antes de arrancar la partida vamos a venir a duque lo que tenemos acá es vamos a tener algunos elementos que vamos a vender a ver primero principal vivianita la vamos a vender todos los elementos que sean de cristal son elementos vendibles así que vamos a vender este por aquí vamos a vender el ala de cristal por aquí collar con espacios no por supuesto porque es un objeto valioso y combinable lo vamos a vender en otro momento el osito de peluche si éste se puede vender también así que vamos a hacerlo ley piedra de amuleto también es valiosa y se puede vender la cabra de madera es muy valiosa hemos conseguido esta cabra en los pozos con la manivela así que también la vamos a vender y ya después nos metemos en el tema de la comida la comida no se vende porque eso sirve para potenciar al personaje a ishan así que en este caso lo vamos a dejar vamos a vender la vivianita el ala de cristal el osito de peluche la piedra de amuleto y la cabra de madera todos esos elementos los vamos a vender vamos gastemos como reyes bien para el tema de la cocina tenemos seis recetas y no le uno dos tres cuatro cinco seis bien lo que yo recomiendo es las tres primeras recetas que aumentan ligeramente la salud o la resistencia o el daño todas esas las vamos a dejar pasar lo que vamos a intentar hacer es las terceras recetas que están acá la segunda el segundo pack de recetas en el cual necesito cuatro pollos los cuales ya los tengo tres bestias las cuales tengo dos y un ave jugosa cuando tengamos estos tres podemos hacer que la salud aumente en gran medida permanentemente si no podemos hacer este también necesitamos una carne de calidad ya la tengo cinco bestias tengo dos y pescado que tengo que ir a una parte del lago a buscar pescado eso todavía no lo hice aquí reducimos el daño y cuando bloqueamos no sufrimos daño tampoco yo recomendaría hacer estas tres recetas y dejar pasar estas tres y no hacerlas si hacer directamente estas tres bueno vamos a comprar vamos a comprar objetos a mí siempre me gusta coleccionar a mí siempre me gusta tener el mayor espacio posible así que voy a comprar el maletín dios creó la espalda del hombre para llevar un peso pero para qué quiere cargar con más bien podríamos esto también lo podría comprar a ver qué más hay acá bien la pistola lemmy en mi caso ya la vendí está acá así que no me conviene el rifle bueno perfecto mejora de armas tengo cincuenta y tres mil cadencia y recarga recarga así una simple modificación como esta no debería de tardar y recarga acá también no importa todo listo que tenga una gran aventura creo que con eso ya estamos grabamos seguimos el aquí bien bien Gracias. 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 ¿Qué está pasando? Rose es diferente. Ethan, tienes que arreglarla. ¿Qué coño es esto? Todos me dejan. Incluso Rose. No quiero estar solo. No puede ser real. No puede ser real. No puede ser real. No puede ser real. Danos tus recuerdos Debería ser esto La foto de la familia ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y llegamos La casa de Beneviento Habrá algo acá Ah, la cabra 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 Bueno, en principio nada Nada por aquí tampoco Ah, la cabra 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 Gracias. 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 Bueno, vamos de ascensor a ascensor. Primero subimos, ahora bajamos. Muy tranquilo todo. Mal presagio. No, no, pero es que no me confío en la tranquilidad ahí en esta casa. Gracias. 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 Increíble. Increíble. Es. Una muñeca. De mí. Sí, sí. Gracias. 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 A ver. Ah, ah, ah. Perfecto. 052911. Bien. Ah, ah, ah. Acá nada, entonces, ¿no? No, no. Fire. itas... Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué es esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Qué habría que hacer coincidir las marcas? No sé No Ah, ok, sí, cambian Ah, perfecto Y así A ver No, acá ¿Así? ¿Puede ser? No ¿Ah, sí? ¿Puede ser? Ahí están todas las líneas ¿Podrá ser? No, tampoco Ah, sí Sí No, 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 no Dios, qué miedo No tengo armas, no puedo defenderme Necesito algo más No, las pinzas no Ah, acá Dios, no No puedo decírselo a Ethan Lo que sea, menos eso Bueno, bueno, no tengo armas No puedo defenderme de esto tampoco No puedo defenderme de esto Familia feliz Uno, el mejor amigo de Rose Dos, a Rose le encanta este cuento Tres, lo más importante del mundo para nosotros Cuatro, un regalo de bolas de la abuela Y cinco, prueba del amor eterno de Ethan Habrá que hacerlo por orden ¿Cómo sería esto? Como una película Ah, claro, falta la Falta la mía A ver, vamos a leer de nuevo Número uno El mejor amigo de Rose Es el peluche Bien Número dos A Rose le encanta este cuento Número tres Número tres Lo más importante del mundo para nosotros Bueno Bueno A Rose le encanta este cuento Es este Lo más importante del mundo para nosotros Supongo que Rose El mismo bebé ¿Qué más? Un regalo de bolas de la abuela Prueba del amor eterno de Ethan Un regalo de bolas de la abuela Bueno, ya quedan dos nada más Suponemos que es el anillo No Prueba del amor eterno de los anillos Claro Y el regalo de bolas Será esto Que no sé qué es Supongo que aquí estamos Y ahora qué hago Ah, reproducir Un regalo de bolas Ah Ah, bueno Una puerta secreta No tengo armas todavía No me deja Ay, qué miedo esto Por Dios No, qué miedo esto Bueno Tijeras No, no sirven para defenderse Ah, pero Ah, lo corto con la tijera Claro, claro Ah, lo corto con la tijera Ah, lo corto con la tijera Por favor, Izen, escúchame. No quería ocultártelo. ¿Mía? No quería volver a perderte. No quería destruir la familia. ¿Mía, de qué estás hablando? Os quiero tanto a los dos que tuve... Tuve que hacerlo. ¿Hacer qué? ¿De qué habla? No tengo nada. No. ¿Y entonces? ¿Qué es? Ah, otra vez la sección del mariquí. La parte donde está el mariquí. Ah, claro, porque ahora tengo tijeras. Claro, claro, claro. Claro, claro. Ah, ah. Bueno. Perfecto. Bien. Bien. El medallón este va a ir para allá y el orden era el que estaba acá, ¿no? ¿O no? Son como tres cerrados, una cosa así. El medallón va en la puerta. Ahí está. Acá. Bueno, esa es la posición de la del ojo. Y así. Perfecto. Bueno, pues, 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 pues ¿Qué pasa? 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 Claro, te dejes esconderte. Te dejes esconderte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pensé que venía, pero no. Se ve que no. Nada. Es obvio que viene. Es obvio, es obvio, es obvio, es obvio. Nada. 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 Hopefully, no. ¿No? Encuéntrame, ¿tuvo que encontrar aquí esa muñeca? No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. No, pero es que no la veo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sería? A ver, interactuamos. Ah, se convirtió que la llueve de cuatro horas, perfecto. Llave. Perfecto. Ay, vuelvo a tener las armas, qué alegría. Frasco de rose. Espera, acá algo tiene que... A ver. ¿Es combinable? No. Nada. Bueno, ¿será para vender? Bien, segundo frasco. Bien. 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 Gracias. Gracias. Bien, 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 bien. Vamos arriba. El tesoro de venimiento está acá. No, no podemos hacerse aquí. No me está faltando. Perfecto, perfecto. Lo veremos en el próximo video. Aterrador este momento. Ha sido aterrador este momento. Vamos a dejar este video para acá y nos vamos a recontrar en el próximo video. Todavía quedan cosas por hacer en la casa de Benevento. Tenemos que seguir recolectando los frascos de oro. Muchas gracias por llegar hasta que nos vemos en el próximo video. Y chau. Hasta luego.